4 de la tarde de hoy, sábado 10 de diciembre del 22, empieza a llover acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Diferentes actividades como las rutas turísticas, el festival sin miedo, la entrega de regalos acá en el sedículo en japonés y me retiro para los niños. En medio de la lluvia, fuerte torrencial se aproxima acá en la barra de Siloé. Hoy sábado 10 de diciembre del 22. Empieza a llover a estas horas de la tarde, 4 de la tarde, y empieza pues la lluvia acá en la barra de Siloé, Cali, Colombia. Se viene un fuerte aguacero acá en el sur de la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. La comunidad se mueve en motos, en taxis, a pie, en bicicleta, a estas horas de la tarde, este 10 de diciembre del 22. Siloé se ve en YouTube, Siloé se ve en YouTube, comunidad se mueve a pie, en walas, en bicicletas, el transporte público, el cable no opera hasta el 13 de diciembre, está fuera de servicio por inspección. Gracias. Gracias. Gracias.